Bienvenidos por primera vez a la charla, un espacio creado para darte buena vibra y reflexionar sobre temas importantes. ¿Has sentido que alguien alguna vez te ha limitado en tus metas? ¿Ha determinado que no puedes obtener algo en la vida? De eso se trata la charla de hoy. Una vez estaba conversando con mi mecánico muy augustamente sobre el vehículo que yo quería comprar y le dije, yo quiero tal jeepeta. Y él me dijo, no, 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 eso es muy caro. Y yo le dije, ¿y? El hecho de que cueste más no significa que sea imposible, significa que yo tengo que trabajar más para conseguirlo. A veces hay personas que te van a hablar de sus inseguridades y van a tratar de limitar eso que quieres, pero no les puedes pedir a un avestruz que mire como mira un águila. Es importante prestar atención a lo que nos dicen los demás y captar lo que en verdad es provechoso para ti. Recuerda que la única persona que tiene control de hacer vida lo que las otras personas digan eres tú. Tú decides qué creer, tú decides a qué prestarle atención y tú decides qué vuelves ideología de vida en tu vida. Como todo en la vida, las cosas valiosas cuestan obviamente más, pero eso no significa que son imposibles, significa que debes trabajar mucho más para conseguirla. O sea, limitantes, específicamente dos. Puede que te lleves del consejo fatu de personas mediocres y esos consejos simplemente no te van a dejar crecer. O puede que no trabajes lo suficiente para poder conseguir eso que tanto quieres, pero que cuesta simplemente conseguirlo. Que cueste no es una excusa. Recuerda que si lo puedes soñar, lo puedes tener. Sí, suena algo de Disney, pero te toca a ti volverlo en realidad. Ese carro que quieres, ese cuerpo que quieres, esa casa que estás planeando comprar o simplemente ese objetivo que tienes en mente, si lo quieres en verdad, ve por ello. Sin más nada que agregar, espero que hayas aprendido y disfrutado de esta charla. Aquí, José Miguel, en la primera entrega de la charla. Hasta la próxima.